En el día de hoy vamos a hacer en Fácil y Cotidiano un proyecto que es decorar este canasto, así como ustedes lo ven. Para eso necesitamos cintas que ya he conseguido con anterioridad, hilo, están todas estas cintas que ya voy haciendo este tipo de roseticas así, les voy poniendo estas maripositas que tengo aquí más, tengo bolitas de diferentes colores, otras maripositas de otros colores como verdes, azules, así que con colores llamativos que vayan y combinen con las cintas que tengo y aparte de eso tengo esto para hacer unos llaveritos que ya les voy a mostrar, que hice con anterioridad y mi amiga inseparable, mi amiga la silicona, mucha gente dice que yo todo lo soluciono con ella. Una vez que ya tengo todos estos productos como ya les mostré, yo tomo el canasto y estas roseticas que les dije que ya hice anteriormente, las voy acomodando de tal manera en el canasto que me va permitiendo ir dándole un diseño como en el caso de este, el diseño fue así, coloqué las tres roseticas de un lado, luego le agregué el llaverito, le hice otra rosetica al final y todo lo aseguré con un poquito de la máquina de la silicona o la gluga. Espero les haya gustado, es un proyecto fácil y lo puedes usar en tu vida cotidiana. Si quieres más información, manda mensajes a la página www.facilycotidiano.com Bye